hola amigos como están sean bienvenidos en esta ocasión estamos aquí en el episodio número 3 de llegadas y salidas en la terminal de san juan del río así que pues nada amigos si quieren un poquito más de estos vídeos comenten y reventar ese botón de like así que pues nada amigos también este si no están suscritos suscribas a este canal activando la campanita de notificación para que no te pierdas ninguno de los vídeos que estaré subiendo así que pues nada amigos espero les guste estas tomas y que tengan una excelente tarde o noche a la hora que termine este vídeo cuídense y nos vemos en un próximo vídeo adiós no 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.